Hoy en Farmacius.com te traemos Intelligent Raynol Eye de Medic, un suero avanzado de noche con vitamina A que utiliza un sistema de tiempo de liberación especializado para el cuidado del contorno de los ojos. Entre sus beneficios encontramos que mejora la textura de la piel, que minimiza la aparición de líneas y finas arrugas y deja la piel con un contorno uniforme y una apariencia juvenil. Se recomienda usarlo después de la limpieza de noche, aplicando una pequeña cantidad del producto con la ayuda de la espátula en la zona del contorno de ojos y de la ceja, evitando los párpados. Como componentes principales encontramos el retinol, que ayuda a mantener los niveles de colágeno y mejora la regeneración natural de la piel. Y la vitamina E, que ayuda a eliminar los radicales libres de la piel y estabiliza el retinol. Y recuerda, si quieres comprar Intelligent Raynol Eye de Medic, está disponible en farmacius.com. Te dejamos el enlace al producto en la descripción del vídeo y no olvides suscribirte, darle like y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros productos y vídeos. ¡Gracias!